este es el primero este es mujer si si entonces tomas heridas yo me voy por aca amigo esta facturada el primer espeso agarro y 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 mi gente aquí estamos en rancho la laguna aquí en este bonito lugar en rancho la laguna ubicado a unos 5 kilómetros y medio de la carretera Panamericana entrando a la zona de San Nicolás así que por aquí estamos ahí andamos ahí el presidente del club ahí anda Joyner anda Gabriel Isaac que lo andamos entrenando y aquí está esta laguna que le echará un pescado de crianza y y vamos a ver qué resulta vamos a meter ahorita el el chinchorro ahí lo traemos y esperamos que sea un tiempo hermoso y que podamos sacar algo ahí en la en la laguna bueno mi gente así que le mandamos un saludo a cada uno de los suscriptores de nuestro canal club caza y pesca mf y aquí estamos en rancho la laguna para ver qué sale el día de hoy en realidad yo sabes que no lo levantemos y que se vaya sobre el rancho en grande son desde le lo le 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 Gracias por ver el video. Ya van pegando rapidito, solo lo tiraron y ya se pegó los pescados. Bueno mi gente, aquí vemos el primer espécimen que sale aquí de la laguna del rancho, la laguna. Así que este es un buen guapotito, miren. Así que aquí lo vemos, ahí vemos al propietario del rancho de la laguna. Ahí Don Luis Rocha que es el verbo aquí de la laguna. Y aquí vemos ya el primer animalito que salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Maiarita! 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 que esta saliendo como 7 verdad? y el que estaba allá? este es el primero este es el primero este es el primero si si entonces toma feria yo me voy por acá amigo este es mi coja este es el segundo 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 el segundo este es el segundo